Bueno, pues unos tanguitos flamencos y os voy a mandar unas facetas de mi creación ¡Gracias! Bueno, ¿qué tal aparecido? Suena bonita, ¿verdad? Bueno, pues está junto con otras más si queráis A partir de 5 partituras mando y luego están los libros de 17 y de 30 El número de teléfono para hacer los pedidos ya sabéis que es el 672-19-29-22 Será un placer enviar